Soy Marcelo Fabián Pichinino, hace 23 años que relato fútbol, básquet, volei y algunos deportes. ¡Gol! ¡Gol! ¡El rebuspe! ¡Gol! ¿Cómo se hace, o mejor dicho, qué significa relatar un gol? ¿Cómo es relatar un gol? Y relatar un gol, la emoción máxima del fútbol es el gol. Relatar el gol es lo máximo que le puede pasar a un relator, precisamente. Hay diferentes deportes y el fútbol es el deporte que se vive con más pasión en la República Argentina y, en consecuencia, el grito de gol es lo máximo. El grito de gol se prepara, el grito de gol se vive de una manera muy especial. En Santa Fe, particularmente, el grito de gol es algo tan importante para el oyente que te mide hasta por capacidad de segundos, que alargas la O de gol y, en consecuencia, están todos los ojos puestos en el gol. Hay que estar bien concentrados, hay que estar atentos, hay que estar expectantes por el gol, que siempre uno lo busca. Y, bueno, lo buscan los jugadores, ¿no? Pero en el gol hay que estar absolutamente preparados y tener la mayor cantidad de capacidad de aire posible para poder gritarlo de la manera que se merece gritar un gol en Santa Fe. ¡Ahora o nunca, Pipa! 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 ¡Ahora o nunca mi caso, yo tengo una manera particular de gritar el gol, no me gusta armar, no me gustan las cosas armadas, me gustan las cosas que salen improvisadas, por allí si tengo que citar alguna frase célebre de algún escritor, algo que me haya parecido lindo y que haya escuchado y que se pueda aplicar en ese momento, lo aplico, pero no soy habitualmente de aquellos que arman un gol, es decir, hay que estar preparado absolutamente para todo, pero me parece que lo mejor que te puede salir es la improvisación. Me imagino que el máximo desafío es tratar de transmitir todas las sensaciones que el hincha quiere, debe y necesita sentir al estar escuchando el partido por la radio cuando su equipo hace un gol, ¿no? Habitualmente hay que enfocar el relato de un partido a aquel que no está en la cancha y hay que enfocarlo como si fuera una obra de teatro, contar todo, contar absolutamente todo lo que hay, no solamente en un rectángulo de juego, sino llevarle al oyente la pasión de las tribunas, si es que la hay, si no hay que tratar de recrearla. O sea, generalmente en un partido de fútbol hay muchas sensaciones lindas que se pueden transmitir y esa es la idea, transmitir, transmitir esta pasión del fútbol, esta pasión por el fútbol, manos en la cintura, va el pichico, entre el arco de la bomba, Rosales que va, lenta carrera, gol! 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 gol!